Bienvenidos a la interpretación del tarot. Curso Posterior a Desarrollo de Poderes Suprasensoriales Tarot de los Constructores del Aditum Builders of the Aditum www.bota.org Hoy estamos estudiando la lección número 10 La visión del constructor Sobre la vestidura del loco hay 10 ruedas, cada una con 8 radios. El mismo arreglo aparece en el centro de la rueda de la clave 10, en las estrellas de la clave 17, y es la base para la disposición de los rayos del sol en la clave 19. Este diseño de 4 líneas, que forman 8 ángulos de 45 grados, es una indicación importante para el uso correcto del tarot. Si nos imaginamos esta doble cruz dibujada sobre la mesa y colocamos 8 claves del tarot en los extremos de cada línea y una novena clave en el centro, formaremos una combinación de símbolos con el poder de revelar un significado de las claves que no sería tan evidente si se examinaran por separado. Al hacer esto, no estamos seleccionando nuestras claves al azar. Está implicado un principio matemático definido, de manera que cada arreglo de 9 imágenes exprese un cierto orden numérico. El número total de esas combinaciones es 112. En la parte final de este curso, se le dará una tabla con todas ellas. Por ahora, trabajará con un grupo de 9 claves en cada lección. Se han seleccionado 22 combinaciones para sus estudios preliminares que han sido elegidas con vistas al propósito subyacente de este curso. El propósito fundamental de interpretación del tarot es capacitarle para experimentar el cambio transformador de la conciencia, que le despertará al entendimiento de las cosas tal y como son. Así, hemos seleccionado para su estudio y práctica los grupos de claves que se adaptan mejor para lograr este resultado. Empecemos con la siguiente combinación. Clave 0, el loco. Clave 1, el mago. Clave 2, la gran sacerdotisa. Clave 3, la emperatriz. Clave 4, el emperador. Clave 5, el hierofante. Tercer y último renglón. 6, los amantes. Clave 7, la carroza. Clave 8, la fuerza. Clave 1, la fuerza. Clave 8, la fuerza. Caio 9, el mago. Trazar, la fuerza. Clave 8, el توcutivamente. Clave 5, el cuánto fúcierсь. Este estimete, el pato 4, la cruz de acción. Caателя 9, que es la fuente de 2. Clave 8, la fuerza de acción. entre los miembros de cada par complementario. Al estudiar este pequeño tablo, se vuelve evidente que el emperador representa el medio a través del cual la fuerza oculta simbolizada por el loco se manifiesta como el control de la naturaleza animal tipificada por la fuerza. El emperador también representa el medio por el cual la autoconciencia representada por el mago es conducida al estado de perfecto dominio que representa la carroza. Asimismo, el emperador es un símbolo de la función de la vida humana por la cual la memoria se utiliza para establecer el equilibrio entre la autoconciencia y la subconciencia. Esta es una de las indicaciones del 4, considerado como el término medio entre el 2 y el 6, los números de la gran sacerdotisa y de los amantes. Por último, podemos considerar al emperador como la agencia por medio de la cual la imaginación creadora, representada por la emperatriz, toma la forma de percepción intuitiva de la verdad simbolizada por el hierofante. Ya aprendimos que la vista es la función tipificada por el emperador. Esto se aplica tanto a la visión mental como a la física. Está asociada a la inteligencia constituyente porque la sabiduría eterna nos enseña que el poder que hace, da forma, compone el universo y regula todas sus actividades, es el poder de la identidad única, análogo a la visión. El poder de la vida ve el universo hacia la existencia. Su visión es perfecta y cuando vemos como él ve, contemplamos una creación perfecta. Esta no es una percepción puramente metafísica. Aquel que, aquí en la tierra, ve con los mismos ojos que la mente creadora, comparte su poder para controlar las fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en el plano físico. Este es el secreto de las obras de poder que caracterizan la vida de los profetas y los sabios. Una visión mental perfecta es un razonamiento perfecto. El cerebro del hombre es un instrumento que el poder de la vida ha perfeccionado para la manifestación de esa visión. Por esto, el signo de Aries que gobierna la cabeza del hombre está asociado con el emperador. A través de la visión clara, formulada en el cerebro del hombre, la fuerza oculta simbolizada por el loco es transferida a la región llamada, en ocultismo, el corazón, regido por Leo, el signo que corresponde a la clave 8. En el grado en el que sean establecidos el orden y la medición correcta, 4, en este grado será expresada la energía ilimitada del poder de la vida, clave 0, en el ritmo perfecto de todas las actividades subconscientes de la vida personal. Cuando este ritmo es establecido, se logra el dominio representado por la clave 8. La clave 1 representa la observación correcta o la concentración. Esto es indispensable para ejercitar personalmente la visión verdadera. Los disparates de la era escolástica han demostrado lo infructuosa que puede ser la razón si no se basa en la experiencia verdadera. Para ver, debemos mirar. Quienes se conforman con una observación superficial no pueden lograr una visión mental clara. Los caracteres inscritos en el libro de la naturaleza son muy claros, pero debemos aprender a leerlos antes de que podamos comprender lo que dicen. Así, cuando consideramos al emperador como el vínculo entre el mago y la carroza, se nos recuerda que la característica primordial de todos los maestros de la vida es una percepción vívida de lo que realmente está sucediendo momento a momento. Esto es lo que llena de imágenes vívidas el lenguaje y los escritos de esos maestros de la vida. Ven la ley perfecta operando en las cosas más comunes. La ven aquí y ahora. Enseñan por medio de parábolas, porque saben que el significado de la existencia tiene que encontrarse en los sucesos de cada día. Que los grandes secretos están ocultos a simple vista. Que las leyes de la vida están ejemplificadas continuamente en los asuntos de los hombres. Cuando vemos esto como ellos lo ven, cuando compartimos su visión, percibimos que este momento es el momento de paz y de victoria representado por la carroza. Vemos que en verdad, ahora, es el tiempo aceptable. Entonces será evidente para nosotros que las palabras del arquetipo maestro son verdad cuando dicen, mía es la vida victoriosa. La memoria también entra en la sabiduría divina. El registro del poder de la vida de todas las experiencias pasadas es completo. Nada se le escapa y por medio de la inteligencia unificadora simbolizada por la clave 2, cada centro personal del poder de la vida está unido indisolublemente a la mente que nunca olvida. Nuestros recuerdos personales son tan solo palabras y frases de los registros de la memoria cósmica. Sin embargo, debido a que son parte de ese registro, están también relacionados y asociados con toda la historia escrita sobre el pergamino de la gran sacerdotisa. Mientras más perseveremos en una observación correcta, prestando atención a la experiencia infinitamente rica y variada que nos llega momento a momento, nuestros registros personales de la memoria se harán más claros y los procesos subconscientes de asociación los vincularán a los registros cósmicos. Así, empezamos a ver las cosas bajo sus verdaderas relaciones y damos a cada experiencia su valor correcto. Rápidamente, se obtienen los resultados de la armonización y coordinación de nuestra subconsciencia con nuestra percepción autoconsciente. Así, por medio de la visión mental del significado de sucesos pasados, llegamos a comprender la interacción de las actividades autoconscientes con la vida subconsciente y la relación de ambas con la supraconciencia indicadas por la clave 6. Entonces, empezamos a disfrutar de los resultados benéficos de la imaginación creadora representada por la emperatriz. Porque cuando razonamos adecuadamente, la subconsciencia se impregna con nuestros conceptos correctos del significado de la experiencia. Nuestras observaciones de la vida día tras día se convierten así en las semillas de la intuición y de la revelación. La intuición parece llegarnos de una fuente exterior, y así sucede en cierta forma, pero hasta que aprendemos a poner en orden nuestra casa mental, podemos estar en las condiciones adecuadas para escuchar lo que el hierofante nos dice. Las intuiciones de hoy son el fruto de la visión clara de ayer. La voz interior realmente es la voz del emperador, quien asume el oficio del hierofante cuando se presenta la ocasión. El hierofante y el emperador no son dos, sino uno. El emperador es la razón divina, midiendo el mundo exterior del tiempo y el espacio. El hierofante es esta misma razón divina, transmitiéndonos el significado eterno detrás de estas apariencias externas. Psicológicamente, la intuición es el proceso subconsciente de deducción aplicado a la elaboración del significado de nuestra evaluación consciente de la experiencia. Así, la verdadera intuición es una consecuencia del razonamiento correcto, y quienes son demasiado distraídos para observar y demasiado perezosos para razonar, nunca escuchan la voz interior. Ahora, mire la combinación de las claves una vez más. Esta vez, observará que además de los cuatro pares de cartas relacionados con la clave central, también hay otros dos grupos, 0, 1, 2 y 6, 7, 8, que tienen la peculiaridad de que la carta en el centro es la media aritmética entre las otras dos. Así tenemos que nuestro pequeño grupo de nueve claves da seis grupos significativos de tres. Primer grupo. Clave cero, clave uno y clave dos. Segundo grupo. Clave cero, clave cuatro y clave ocho. Tercer grupo. Clave uno, clave cuatro, clave siete. Cuarto grupo. Clave dos, clave cuatro, clave seis. Quinto grupo. Clave tres, clave cuatro, clave cinco. Y sexto grupo. Clave seis, clave siete y clave ocho. En los próximos seis días, concluya su práctica matinal leyendo la meditación que se da para la combinación de tres claves para ese día. Y durante todo el día, tenga presente la frase que se encuentra resaltada al final de la meditación. De ahora en adelante, empiece su práctica matinal observando por cinco minutos el grupo de claves para la semana. Luego, recite el arquetipo. Después de esto, escriba en su diario oculto cualquier sugerencia que le llegue. Termine su práctica leyendo en voz alta la meditación para el día. Copia la frase resaltada y repítela muchas veces durante el día. Meditaciones. Primer día. Clave cero, uno y dos. La energía ilimitada del poder de la vida llena todo mi ser. Concentro su poder, dador de luz, poniendo atención en las experiencias de este día, grabando así en mi memoria un registro claro y definido de este día. El aliento de vida opera libremente a través de mí para vigorizar y perfeccionar todo mi campo de expresión personal. Segundo día. Clave cero, cuatro y ocho. La visión de mi deseo central es un don del espíritu. La verdadera percepción de lo que es realmente mío ahora. El orden perfecto que rige todas las cosas ya está adaptando las condiciones adecuadas para la manifestación perfecta de esta visión. Las fuerzas poderosas de mi vida, subconsciente, están siendo coordinadas para esta manifestación. La vida ilimitada me muestra mi meta, pone mis asuntos en orden y me llena de abundante fuerza. Tercer día, claves uno, cuatro y siete. Todos mis sentidos están alerta para captar cualquier indicio de orden perfecto detrás del velo de las apariencias. La razón divina ilumina mi mente porque mi personalidad ahora mismo es un vehículo del poder único que rige todas las cosas. Soy un testigo vidente del orden perfecto que establece la paz y la victoria en toda la creación. Cuarto día. Claves dos, cuatro y seis. Todos mis recuerdos son un registro de la operación de la ley perfecta. Cada suceso en mi vida tiene un lugar apropiado en el orden perfecto de la autoexpresión del poder de la vida. La presencia curativa de la realidad única armoniza mis actividades personales, autoconscientes y subconscientes, y establece el equilibrio entre ellas. Vinculado subconscientemente con cada fase del ser único, verdaderamente estoy unido al poder que establece todas las cosas y comparto su conocimiento de las relaciones correctas. Quinto día. Claves tres, cuatro y cinco. Hoy recojo la cosecha de la visión clara de ayer y planto las semillas de la realización del mañana. Hoy veo con los ojos de Dios. Hoy escucho la voz interior y acato sus instrucciones. Lleno de entendimiento de la ley perfecta, soy guiado momento a momento por el sendero de la liberación. Sexto día. Claves seis, siete y ocho. Consciente y subconscientemente, comprendo la presencia protectora de la identidad única. Mi existencia personal es el campo de la manifestación perfecta del poder de la vida. La fuerza secreta que penetra el universo es mi fuente infalible de poder. Este día, tengo armonía, paz y poder. Debido a que solo se requieren seis meditaciones para una semana de trabajo, los dos grupos verticales, clave cero, tres, seis, y clave dos, cinco y ocho, se omitieron intencionalmente de los ejercicios. Trate de escribir en su diario una meditación acerca de cada uno de ellos. Esto fue la lección número diez de interpretación del tarot. Tarot de los constructores de la DITUM. Transmitiendo energía fina desde el eje neovolcánico. Cholula, Puebla, México. Hemisferio Norte de América. Planeta Madre Tierra. Vía Láctea Galaxia. Siendo un martes. Cinco de marzo del año 2024. Siendo las diez de la mañana. En el intento de la libertad total, seguimos caminando. Cholula, Puebla. Sett invitation. Gracias por ver el video.